Suman los comuneros transportistas de San Luis, porque muchos ingresos ya hace 5 meses no pueden ingresar a su municipio. Los están haciendo parar en las cuales no ingresan a su casa. Y bueno, esto generó que se empezara a armar las colas de los camiones para poder transitar la ruta 7, que es la que tenemos nosotros. La cual está llegando acá a Virginia Marqués y los camiones por ahí, en vez de estar tirados a una ruta, prefieren pararse en un lugar donde puedan tener el baño y el acceso a comprar mercadería. Lo cual no está pasando, porque nosotros tenemos bien claro el problema que tenemos con el COVID-19. Así que el modo de cuidarnos, la impendencia por ahí no lo deja pasar. Está flexibilizando un poco en este momento con algunos, que van y se hacen ahí en el peaje. Y de día nuestra, o sea, nos acabamos de estar cortando. Lo que está haciendo la Cámara de Transporte es el solidario con compañeros de ruta, lo cual entendemos que en algún momento nos puede pasar a nosotros en otra localidad. Y es raro estar tirado y varios días te vas comiendo la plata, que es la verdad. Y lamentablemente tenemos que ser sinceros. O sea, los están matando los mercaderos por los precios de cuando van a comprar algo de mercadería y demás. O sea, nos gustemos ricos con la desgracia ajena, como quien dice. Y me parece que no va por ahí. Hoy creo que estamos en un momento muy conflictivo en la ruta y tenemos que ser solidarios con la gente que está tirada, porque creo que si no somos solidarios con esta gente, se puede desmadrar y podemos también tener un problema dentro del pueblo. Y creo que entre todos tenemos que cuidar esto. Así que también he pedido a aquellos que puedan colaborar, asistir, que se lleguen a la rotonda, que se lleguen a la Cámara para cuidar lo que sea. Todo sirve en este momento. Bueno, y yo supongo que hay varios camioneros, no solamente que hacen viajes aquí entre provincias, sino que esta ruta es internacional y estarán varados y tienen que responder a sus patrones. Y bueno, es un tema bastante conflictivo para ellos y sin que afloje tampoco San Luis por otra parte, ¿no? No, no, seguro. Tenemos entendido que el gobernador de San Luis no va a ser duro a hacerle el brazo. Y de esta parte también la gente del campo y los que están en esto no quieren hacer cosas, porque saben que si le aflojan en este momento no van a poder ingresar nunca más a San Luis. O sea que esto es a ver quién tiene más poder. Y bueno, lamentablemente cuando se corte una ruta, se sufre que tiene una transita y son los compañeros transportistas y camioneros que quedan parados en ella. O sea, hasta ahora y hasta el momento tenemos que agradecer que ha sido todo tranquilo, pacífico. La gente que está acá está muy tranquila, entendiendo cuál es la problemática, pero también tenemos que entender que los días partan y bueno, la paciencia empieza a agotar. Bueno, ustedes como transportistas, como la Cámara de Transportistas y como colegas, le están ayudando a toda la gente que está ahí varada, pero también, bueno, estás apelando a que otra gente que sea solidaria como personas, ¿no? Porque no solamente para comer, sino que también, inclusive, el clima por ahí también, bueno, le juega una mala pasada y necesitan desde agua hasta las cosas mínimas, ¿no? No, no, tal cual, bueno, yo ahora, hace un rato estoy hablando con mi persona de la municipalidad, el cual yo había estado esta mañana y me pedían que si por favor me podían regar y estábamos en busca también de una sistema para poder llevarles agua para que les puedan tener para beber y para ejemizarse, porque la cantidad que hay de caminos, ¿no es cierto? Y bueno, en ese punto se estaban encargando las municipalidades, por lo menos, para hablar de eso, o hacer un llamado a aquel productor que pueda tener una cisterna y que se la pueda llevar con agua para que tengan los muchachos ahí, va a ser bienvenido. Creo que esto, entre todos, y la realidad de esto es que comienza por un disparo de productores, ¿no es cierto?, que necesitan entrar a Salve para poder producir, estudiar su campo, asciende y vean, no es un paro de camioneros, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, Gustavo, gracias por tu informe, porque, bueno, necesitamos la lectura de otros ojos de otro sector para saber qué es lo que está ocurriendo en la ruta, cualquier novedad te comunicas, ¿sí? Desde ya agradecido, bueno, vuelvo a repetir, a quien quiera colaborar con la gente que está tirada a la ruta, no tiene más que llegarse a la cámara, o llegarse a la botana y hacer con la gente, o sea, charlar con la gente que está ahí y colaborarle con lo que se pueda.